En Bahrein, en los Emiratos Árabes, se va a decidir si Medina Azahara, si la candidatura de Medina Azahara es finalmente reconocida como un lugar merecedor de la distinción del patrimonio mundial de la humanidad. Una candidatura que sigue sumando apoyos desde todas partes del mundo y especialmente desde Andalucía y desde Córdoba. Estamos pendientes de que la UNESCO este fin de semana diga que tenemos otro sitio imprescindible para comprender el desarrollo de la humanidad, un sitio patrimonial como es Medina Azahara. Faltan horas para que eso se decida. Desde Córdoba podemos saludar también a Ana Zamorano, que es arqueóloga, además de vicepresidenta de Amigos de Medina Azahara, que lleva muchos años trabajando en el yacimiento. Ana Córdoba, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El tic-tac, la cuenta atrás, se lleva con nervios o con la garantía interior que todos tenemos de que es tal la valía monumental y patrimonial de Medina Azahara que la UNESCO no va a hacer más que refutarlo. Se lleva con esa garantía. No tenemos ninguna duda de que se conseguirá. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Hay muchas personas que no conocen Medina Azahara y que deben visitarla. ¿Por qué, Ana? Bueno, Medina Azahara es un yacimiento único en el mundo que, bueno, como bien sabes, se construye en el siglo X, lo construye Abderramán III, y a partir de su construcción se convierte en el símbolo de un nuevo estado, el estado califal, que pondrá al ándaluz en la cabecera del mundo en el siglo X. Medina Azahara será la ciudad que simbolice ese nuevo estado y será la ciudad que simbolice ese nuevo poder en el que confluirán no solamente el poder económico, administrativo, militar, político, sino también todo un mundo que está emergiendo en torno a la ciencia, a la filosofía. Medina Azahara es el símbolo del avance del siglo X. Y en Medina Azahara el resto que queda hoy, desde el siglo X han pasado hasta el siglo XXI que estamos ahora, queda muestra de todo aquello. El visitante que va por allí sin una formación expresa se da cuenta por la grandiosidad, por lo que allí hay, que aquello fue un centro fundamental de esta época histórica en Andalucía. Andalucía que entonces no era Andalucía, claro. Yo creo que sí. Es un yacimiento que está excavado solamente en su 10%, pero tiene un centro de visitante y un museo en el que con distintas tecnologías y con una exposición, con un discurso muy claro, yo creo que el visitante entiende perfectamente la importancia del lugar que verá con posterioridad cuando suba al yacimiento. Tenemos una descripción radiofónica. Nuestros compañeros de la redacción de Canal Sur en Córdoba llevan durante todos estos días recordándonos desde distintos ángulos la importancia de Medina Azahara, gracias al trabajo, entre otros, de nuestro compañero Fidel del Campo, que nos lo cuenta así. En Medina Azahara el tiempo fluye lento. El museo sirve de entrada. Allí, tras una muestra de piezas y una visita virtual al siglo X, luego, un bus nos lleva a Sierra Arriba, al yacimiento, donde los visitantes suben, bajan rampas, curiosean, separan antellecerías, recovecos, arcos califales, aritmética que crea belleza. Es que Córdoba es muy bonita. Las puertas, esos arcos tan bonitos que hay, eso es lo que me gusta, eso. No sé quién se presenta, pero seguro que no es más bonito que esto. A ver, como andalucía no hay nada en el mundo entero. Muy bonito. Tiene mucha historia y está muy bien conservado. Nos hablaron ayer de ello mientras veíamos la mezquita, y entonces investigamos un poco por internet y nos pareció interesante y decidimos venir hoy por la mañana. Una galería de terrazas ajardinadas, ruinas de pabellones, arcos, un salón del trono, a la espera de reapertura. Es el 10%. El resto sigue bajo tierra. Pasarán años hasta conocerlo todo. Alberto Montejo es el director. Para Medina Zara, sobre todo, es el reconocimiento de más de 100 años de recuperación del sitio, de investigación, de conservación, de difusión del sitio. Es decir, que desde lo público se ha ido trabajando durante más de un siglo, y que ahora la máxima institución de las Naciones Unidas para la cultura, la ciencia y la investigación, nos reconoce que el trabajo se ha hecho muy bien. Hace un siglo todo esto era un erial sin forma, abierto al espolio. Tras la declaración, seguirá el trabajo duro. Hay que combinar investigación y turismo, cultura y ciencia. Hoy hay una caja llena de tesoros a medio abrir. UNESCO dará energía a un proyecto abierto por generaciones. Gracias, Fidel del Campo. Con Ana Zamarano intentando desvelar misterios y secretos que todavía quedan por resolver en Medina Zara, ¿o ya los arqueólogos han sido ustedes capaces de obtener toda la información que este lugar podía ofrecernos? Para nada. Queda muchísima investigación por hacer. De hecho, ahora está en marcha un proyecto que codirige la Consejería de Cultura con el Instituto Arqueológico Alemán, y es un proyecto de investigación a cinco años en la zona de Plaza de Armas. Este proyecto esperemos que sea uno de muchos más. Conocemos muy poquito de Medina Zara. Somos muy conscientes de su importancia, pero todavía tiene muchas sorpresas que dar, seguro. ¿Cuál se espera, Ana? ¿Qué es lo que los arqueólogos esperan ustedes que algún día pueda surgir de Medina Zara? Bueno, continuar con la investigación, con el conocimiento de la estructura urbana del Alcázar y la propia Medina, la propia ciudad, y básicamente eso, y seguir estudiando la forma de vida en el Alcázar, claro. Pero claro, para eso hace falta financiación y sobre todo interés, sobre todo público, porque esto ocurra, ¿lo tienen? Interés público, claro que sí. Bueno, público y privado, porque este proyecto, con el Instituto Arqueológico Alemán, por ejemplo, la financiación, en parte financiación de fundaciones privadas, el Salón Rico, el proyecto de restauración, su segunda fase, que se paralizó en 2015 y esperemos que se retome pronto, también se hace con una fundación privada a nivel internacional. Bueno, y nos acaba de contar Fidel, Fidel del Campo, que hasta hace relativamente poco, en la historia de Medina Zara, aquello era un erial abierto al expolio. ¿Hay material suficiente? ¿Se ha llevado el desaprensivo de allí? ¿Demasiadas cosas que ahora interfieren en la búsqueda arqueológica e histórica de lo que fue aquello? Bueno, desaprensivo, ¿no? El expolio hoy en día es inconcebible, pero en el siglo XV, en el siglo XVI, pues era una cantera de la que se extraían sillares ya tallados, o sea que no... Eso es parte de la historia del sitio también. Y interferir, bueno, su estado de conservación no es completo, pero no lo sería en cualquier caso, porque la destrucción, pues, forma parte del desarrollo histórico del sitio. Sí, es curioso, ¿eh? Como la arqueología contempla la destrucción, lo que para cualquiera de nosotros es una catástrofe, y ustedes lo insertan dentro del cronograma histórico de los tiempos. Exactamente. Por ejemplo, el monasterio de San Jerónimo se nutre en parte del material que se expolia de Meina Zara, y eso no es ningún delito, ni hay que juzgarlo de ninguna forma, eso solo es proceso histórico. Hoy sí lo sería, desde luego, y no se puede hacer. Hoy sí, claro, por supuesto. Hoy tenemos unas leyes de patrimonio fantásticas, y unas figuras de protección, y que hacen que la tutela del sitio impida todas esas cosas. Ana Zamorano es arqueóloga, esta es un oficio, esta es una profesión que hay que hacerla por vocación, Ana. Sí, totalmente. Porque la arqueología a veces dará más insabores que satisfacciones económicas, cuando uno se quiere dedicar profesionalmente a esto. Totalmente, es una cuestión de vocación. Pero, ¿siempre ha tenido, Ana, claro que querías ser arqueóloga? Sí, desde que, bueno, yo en principio quería ser historiadora del arte antiguo, y en primero de carrera fui a una excavación arqueológica, y bueno, ahí ya lo decidí, y no he querido ser otra cosa nunca. ¿Y no es un sitio aburrido? Pensamos que no somos arqueólogos, una excavación, en donde una persona allí en cuclillas, con una brochita, empieza a quitar polvo a ver qué sale de allí. No, es emocionante, porque nosotros siempre lo contamos de la misma forma. Nosotros leemos la tierra, la tierra nos está hablando continuamente, y tenemos que estar muy atentos. Es como, es algo que se emplea mucho este término, pero viene muy al caso. Para nosotros la tierra, los sedimentos que se van depositando sobre los yacimientos arqueológicos, una vez que se abandonan, cuando nos enfrentamos a ellos y los vamos excavando, en realidad lo que estamos es pasando hojas de un libro, estamos leyendo la tierra. Claro, es una forma de verlo, pero entonces, ¿por qué entre los arqueólogos ustedes cada vez son menos? O tengo yo el dato equivocado, cada vez hay jóvenes, chicos y chicas que tiran por otras disciplinas y no por la arqueología a la hora de formarse. Bueno, como tú mismo has dicho, no es fácil, y económicamente no es muy rentable, y es difícil tener estabilidad laboral. ¿Terminará la arqueología siendo un oficio para investigar desde la arqueología? Es decir, ¿se fagocitará a sí misma, porque en este plan...? Bueno, no, nunca se fagocitará, vamos, espero que no, pero sí se hace arqueología de la arqueología, es lo mismo que se hace, pues, arqueología de la música o arqueología de... Sí, sí, claro. Interesante, Ana Zamorano, ahora queda esperar unas horas a que el domingo, este fin de semana, sepamos si definitivamente Medina Zahara va a tener la catalogación como patrimonio de la humanidad dentro de la lista que hace la UNESCO, la oficina, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura. ¿Usted cree que sí o que no? Bueno, estoy convencidísima, no tengo ninguna duda, sí. O sea, pues, añadiríamos otro. Esta tarde estamos preguntando a las personas que pasan por el público, Ana, ya que todos tenemos algún día que estirar la pata y que no podemos decir cuándo, si usted pudiera elegir el dónde y el cómo, ¿cómo le gustaría y dónde que ese momento le sorprendiera en su vida? ¿Haciendo qué y en qué lugar? Bueno, a mí me gustaría que me sorprendiese Medina Zahara, claro, sí. Ese es mi lugar soñado. ¿Y con un pincelito leyendo a la tierra? Claro, claro, claro. O con un lápiz dibujándola o... Sí, sí, allí. Allí encuentra la felicidad usted, ¿no? Totalmente, sí, sí. Qué bueno. Es una maravilla. Es que conocer a gente feliz en la radio, Bea, nos contagia a todos, ¿verdad? Y feliz con su trabajo. Claro. Eso sí que a veces es muy complicado, ¿eh? Pues sí. Gente que disfrute tanto, 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 que no le importaría morirse en su lugar de trabajo. Sí, sí. Lo mismo que le preguntamos a Ana, le vamos a preguntar a usted durante toda la tarde. Ahora que escucha la radio, llámenos, grábenos una nota de voz al 670-940-200 y respóndanos. El día que venga a buscarle el tío de la guadaña, usted, ¿dónde y haciendo qué le gustaría que le sorprendiera? Buenas tardes. Arqueóloga, vicepresidenta de Amigos de Medina Azahara, ojalá se cumpla el presagio, el pálpito que todos tenemos este fin de semana, Ana. Ojalá. Un abrazo. Otro. Suerte. Muchas gracias. Gracias.